Perseguiré los rastros de este afán Como busca el agua la sed La estela de tu perfume Me atravesó tu suave vendedal Rumbo a tu recuerdo seguí La senda de tu perfume Telecom 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 No hay soledad Que aguante el envío El impulso antiguo y sutil Del eco de tu perfume Perseguiré Perseguiré La senda de tu perfume Me atravesó tu suave vendedal Rumbo a tu recuerdo seguí La senda de tu perfume No hay soledad Que aguante el envío El impulso antiguo y sutil Del eco de tu perfume Del eco de tu perfume Regresarás 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 Seguiré Seguiré Los rastros de este afán Seguiré 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 Los rastros de este afán Seguiré Seguiré Los rastros de este afán Seguiré Seguiré Los rastros de este afán Seguiré La etela de tu perfume Seguiré Hegin nasce Al enforcer Seguiré Los rastros de este afán Chiclat Desafüren